En fin, tenemos bastantes más temas, los vamos a seguir comentando después de la tertulia. Ahora vamos con un tema importantísimo. Maduro en la CELAC. Hay una organización paralela a la OEA. Se está pergeñando todo esto para blanquear regímenes del foro de Sao Paulo. Están los globalistas metiendo toda la carne en el asador y saben que o lo hacen ahora porque es o ahora o nunca. Y están metiendo, aprovechándose de la soberanía usurpada porque no son democracias. Y eso no se engañen, lo quieren hacer aquí en España. Pueden pensar ustedes que aquí se me va la pinza, pero es que siempre lo parece y al final siempre terminamos acertando, desgraciadamente. Y bueno, para ayudarnos en la disquisición de todo esto, vamos a tener con nosotros al doctor Alberto Franceschi. Se nos va a incorporar en breves instantes y nos va a ayudar a entender qué es lo que ha estado sucediendo. Vamos a ver. Perfecto, perfecto. Bueno, ya lo tenemos por aquí. Ya tenemos, ya estamos conectando. Muy buenas tardes desde España. Doctor Alberto Franceschi, ¿cómo está usted? Pues será bien, amigo. ¿Cómo está usted? Ahí anda. Pues bien. Vamos a ser optimistas, vamos a decir que bien. Acontecidos. Mi mujer que es canaria está bastante triste por ese bendito volcán que está arrasando allí con la... Esa no es su hija, ella es reña. Pero, caramba, qué dolor, ¿eh? Tanta gente que pierde sus propiedades y la angustia, ¿no? Bueno, sí, sí... Esa no es mi se acabó con el pollo. Bueno. Bueno, vamos a ver. El pollo se va a reavivar. Estamos todos pendientes de que se entregue la documentación supuesta en esos pendrives. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué es lo que sucede. No lo sé. Cuando se formalice todo eso, se continúa... Mientras ya todo es especulación, ya hemos habido más detalles, sabemos que se vincula a Monedero, sabemos que, obviamente, desde Podemos desmienten todo y tal, pero ya estamos, pues eso, a que se presente esa documentación, a que se investigue, a que se haga pública las conclusiones y vamos a ver mientras qué es lo que podemos ver. Pero no, no. El pollo, claro, es que ahora mismo está en ese ínterim de investigación. Vamos a ver qué es lo que sucede. En el calmerero. Sí, de hecho, de hecho, Mabor, en Sin Filtros, hoy, a la madrugada de aquí de España, a la tarde de allí de Estados Unidos, tiene programa donde ella tiene unas fuentes increíbles en este tema. Sí, nuevamente. Uf, yo me he quedado sorprendido, porque es increíble lo que ha logrado extraer. Y lo van a publicar. Lo van a publicar y vamos a ver qué actualidad hay allí. Y, desde luego, que el pollo está contra, pero vamos, atentando contra la estabilidad de todo el gobierno de España, que ya era una estabilidad precaria. Ahora, ¿tu pronóstico es que sí lo estraditan? No. Yo me atrevo, no asegurar que no lo estraditan, pero es que el pollo guardado en España es mejor que, que con la lengua suelta en los Estados Unidos, para ellos allí, para Sánchez, Poemos y compañía. Él no se fue a España por casualidad. Claro. Tiene que algunas garantías tenía allí. Él sabe que en Estados Unidos empieza, como él mismo dice, allá uno comienza diciendo, declarándose culpable para poder aspirar a tener un juicio justo. Yo lo que... Yo me voy a contagiar la culpabilidad cuantas veces quieras. A ver, yo voy a hacer una apuesta arriesgada, ¿eh? Un pronóstico arriesgado. Vamos a ver. Es que yo creo que esto va en dos fases. Suponiendo que la salud del pollo se mantenga durante todo este pronóstico que voy a dar y que no se fugue durante todo este pronóstico que voy a dar, porque ya ha pedido protección de testigos y todos sabemos lo que eso significa en boca del pollo. Yo te entrego los pendrives y tú dejas que yo me fugue. Eso es así. Eso es así. Claro, le han denegado, le han denegado. Entonces, suponiendo que le dure la salud y suponiendo que no se fugue, ¿de acuerdo? Mi pronóstico es que mientras esté este gobierno, el cual está dilapidando, si las informaciones que tiene se consolidan realmente, se queda aquí en España, obviamente. Si está cantando aquí, ¿qué no cantaría en Estados Unidos? Y ante un eventual cambio de gobierno, veo mucho más posible esa extradición, porque este tema del pollo ahora entiendo que va para largo. Sí, es una buena conclusión. Yo creo que no arriesgas demasiado tampoco. O sea, todo lo que tenga que ver con esos entretelones, esta justicia, digamos, comprometida con élite, de muy compleja urdimbre, ¿no? Un secretario de Estado, una secretaría de Estado de Estados Unidos, más el sistema judicial de Estados Unidos, que puede pelotear por años. Escúchame, Wikileaks, O sea, que tiene, no sé, millones de audios y de videos y de toda clase de mensajes comprometedores para decenas y decenas de altísimos personeros de Estados Unidos. Y bueno, no sé, los han graduado allí a cuentacosta, abren muy pocos juicios y ahí está. No puede saber más que a Sánchez. Y sin embargo, ahí se eterniza la información de Wikileaks. El señor Coyo efectivamente es un hombre, es el tipo más informado de Venezuela, no te quepa la menor duda. Sabe demasiado. Y tiene una cosa a favor, no es ablachento, él no es de grandes figuraciones. Cuando él dio el paso a aparecer del lado de Guaidó, para mí que hizo una tontería porque allí el análisis político le falló mucho, creyendo que con Guaidó de aliado puede hacer algo. resulta que logró enemistarse con todo el chavismo y no le van a pagar bien los señores de Amigos de Guaidó, porque ese es un amigo de víboras y traidores, lo de la oposición venezolana. Yo no sé quién es peor, si las víboras del gobierno o las víboras de la oposición, pero en todo caso no es garantía para alguien que como él tiene tantas cuentas pendientes, tantos crímenes sobre sus espaldas, y bueno, sencillamente está allí a la buena de no sé qué incidencia y de cuál sistema de justicia puede llevarlo realmente a 20 o 30 años de cárcel o a la pena de muerte que debería merecerla. Porque ese es un tipo que tiene 20 años traficando, oye, ese fue un labor del cartel de los soles antes que apareciera públicamente. Sí, sí, sí. Este es una figura clave. Hay otro que ni siquiera, ni siquiera suena, pero eran sus socios en la cúpula militar desde el año 2000. Gente de la Marina incluso. Hay ahí todo en esa Fuerza Armada de Venezuela. De todas formas, están como en el ocaso esta gente. Se ha ido desmembrando, la Fuerza Armada ya no tiene el peso que tenía antes, pero sí tiene mucho para el pobre pueblo inerme y sin armas y a la buena de Dios, porque el pueblo de Venezuela se parece cada vez más al cubano, resignado a una suerte de agravio infinito que, no sé, ya se movilizó durante años y años. El pueblo venezolano se movió durante los 20 años, pero en los últimos uno o dos ya tiró la toalla, pero la tiró porque 6 millones de emigrados lo hizo. 6 millones de emigrados, que es toda esa clase media y de trabajadores incluso que eran activos en la política, se obstinaron a buscar su vida donde puedan dar de comer a sus hijos todavía. Y en Venezuela ha quedado muy parecido al pueblo cubano, un pueblo que se mueve para que le den, para que dame comida, pero y lo de las libertades, sí, está bien, como una consigna general, ha aparecido por primera vez en 40 años, el fenómeno de la libertad, de la lucha por la libertad en Cuba. Pero es que nadie tiene una piedra y ningún ejército y Estado armado hasta los dientes, lleno de birros y de criminales, de torturadores, va a caer con gritos. Solo salen a piedra, plomo y candela, como decimos nosotros. Y si no hay un operativo de violencia generalizada, pues ya se arreglarán para canalizar por la vía de, de, ¿cómo se llama?, de tiktokers y de... Sí, 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 que sí. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Las cosas claras, ustedes saben que aquí venimos a hablar sin ningún tipo de complejo y informales de verdad. ¿De acuerdo? Franceschi, el doctor Alberto Franceschi, es una persona que yo creo que precisamente esa claridad, esa claridad, yo creo que hasta un poco dolorosa, porque dices, bueno, yo me esfuerzo en decir la verdad, por favor, esfuércense ustedes en retuitearla, o sea, que es solo un cliquito, que es solo una historia de estas. Yo lo entiendo, yo lo entiendo, porque mientras aquí hay voces muy amables, muy acomplejadas y muy tolerantes, diciendo aquí la democracia, el diálogo, el tal, no sé qué, yo les, yo agradezco voces como Franceschi, que dice la verdad, que dice aquí o se les ayuda desde fuera o aquí hay una intervención, estamos hablando de una intervención militar, o sea, perdónenme ustedes, o sea, es que hay un momento en el cual el comunismo te ha quitado todas las herramientas, o te ayudan a salir, o tú verás lo que haces, pero es que ahora mismo que no les engañe a nadie, que lo que necesita Venezuela es que se les eche una mano precisamente en ese sentido, por Dios, o sea, vamos a ser serios, vamos a ser serios, ese dialogar con Maduro, dialogar con Maduro, es que, además, el asunto que yo tengo aquí preparado es lamentable para lo que vamos a hablar hoy, tengo aquí preparado un, bueno, antes de nada, si quiere acotar algo de esto, y saco yo el tema, y vamos a hablar de Maduro, el acelac y todo esto, quiere acotar algo acerca de la solución, ok, si es sobre lo de la negociación, se impone como lógico desarrollo de lo que podemos hablar, porque efectivamente, a los venezolanos le ha caído algo peor que el gobierno, y es el gobierno con su oposición, leala a su majestad Maduro como una unidad inexplicable de intereses siniestros contra los intereses de la patria venezolana, de todos nosotros, de la población en su conjunto, esta es una plaga como no hay otra, así hay otras, cada estado, cada estado tiene la propia, a nosotros nos cayó la maldición, solo que esta tiene un ropaje, que bueno, lo labraron durante años con muchas complicidades, de parte del partido demócrata norteamericano, parte del partido republicano incluso, o sea, los hacedores de esa fisonomía de la oposición venezolana, sus grandes benefactores, hey, yo hablando de muchos millones de dólares, están en el propio departamento de estado norteamericano, ahí, yo no sé qué complicidades hay, pero ahí van a surgir cosas muy raras en el futuro, connivencias entre fragmentos, sectores del departamento de estado y de su oposición, con Guaidó a la cabeza, para robarse los fondos de Venezuela, que antes se los robaba en exclusividad al chavismo, y ahora los comparten. No lo sé, pero voy a soltar un nombre, Mike Pompeo. Mike Pompeo es, parece ser la figura más, yo no voy a cargarle las tintas al señor Pompeo, parece que es muy rezandero, y eso lo obliga, digamos, a guardar muchas formas. No debe ser de los principales responsables, por supuesto, es gran responsable por dejar de ser, pero ahí está el tal Bolton, que lo dejó actuar Trump durante un par de años, y fue fatídico, ese era un agente, no sé qué grupo petrolero tejano, para cogerse cinto y para cogerse a los haberes venezolanos de PDVSA. Está allí el Eibran, que es un maniobrero de 30 años, 40 años, de todas las más remuncias de la diplomacia norteamericana, hacia América Central, hacia Venezuela, y ahí está, este protector de Shannon, que era el ideólogo anterior de la época de Obama, que consagró una alianza con Maduro y con Diosdado, que lo visitaron ayer por tu príncipe, tuvo Diosdado, y Shannon fue a Venezuela varias veces, y ahora el Shannon no aparece, pero el asistente de Shannon, que era el señor Story, es el embajador norteamericano en Venezuela, y no está en funciones, lo retiraron, pero ahora está volviendo otra vez, después de los acuerdos de México, incitado por el señor Story, y por la propia administración Biden, ahí sobra, escúchame, Biden, lo que ha hecho, directo, es poner a Leopoldo Martínez Nusetti a la cabeza del Banco Interamericano de Desarrollo, es un puesto clave en el manejo de las finanzas de América Hispánica, ¿no? Y entonces, ahora, Leopoldo Martínez Nusetti, que era, era un fuerte, una ficha fuerte, del aparato de recaudación de fondos, es el AMUD, artífice del AMUD, de la primera hora hasta hoy, fue el ministro, ¿te acuerdas del gobierno, del gobierno, del empresario este, Dios mío, de Carmona, durante dos días que estuvo el ministro, ese fue el ministro de Carmona, y está, y ha tenido una fundación que maneja millones y millones de dólares en Washington por muchos años, para el AMUD, para Caprile I, y ahora para Leopoldo López, y bien, esa es Sala de la AMUD, también tiene sus asideros en el partido, en el PP de Rajoy, en el PP de Casado, es gente que se mueve en los bolichicos y los boliburgueses de las más grandes fortunas de Venezuela que están en Madrid, que están fuera del país, y que los han colocado, y que los han colocado en medios como si fuesen mártires, en medios aquí, afines al PP, vamos, están siendo además noticia ahora porque algunas torpezas que han tenido brutales no vienen al caso, pero los han colocado, han hecho incluso cuñas, nosotros defendemos la libertad, y sale Leopoldo hablando, yo tal, no sé qué, no sé cuál, padre mía, digo, qué forma, hace el ridículo. El papá de Leopoldo fue el administrador de su hijo en la alcaldía de Chacao, no voy a preocupar nada, y ahora es del PP y representante ante el Parlamento Europeo por el PP, ¿quién? Está bien, muchas gracias señores españoles por ser nombrado este señor, pero ¿quién es Leopoldo López, el hijo, al que protege su papi? ¿Quién es ese? ¿Es el emisario de los bolichitos de Madrid para armar siempre un negocio con el chavismo que les permitió formar fortunas gigantescas de corruptelas masivas, de robos masivos y una pata en el narcotráfico que no se sabe hasta dónde llega? Claro, claro, es que si no, no sería narcotráfico. Bueno, la verdad es que este es un tema apasionante y yo tengo la tentación de continuar con él, porque además he visto que he tirado del hilo de Mike Pompeo y ha salido otro, detrás, pero tenemos... Nuestro problema es grave, ¿eh? Sí, sí, desde luego. No hay esperanza a la vista. Salida democrática, olvídense de esa estupidez. Sí, los que crean que esto se sale y que con votos... Te voy a plantear la cosa al revés. Gobernar Venezuela con la MUT es igual que gobernarla con el chavismo. Es una casta de corruptos que llegan a la política para, digamos, hacerse de fortuna y el pueblo venezolano asiste y llame a esta gente se entiende y se dan el vuelto. Entre todos ellos son una casta de malditos traficantes de toda la miseria humana de Venezuela. y tienen sus agencias y tienen sus cómplices. ¿O es que acaso la diplomacia americana no es cómplice de estos bicharracos? Claro que lo es. Y la española. Y cuando tú empiezas a tirar del hilo como dices tú, esto llega muy atrás. Esto viene de la propia España también, de los tiempos dorados del bipartidismo social. A ver, es que yo no quiero sacar el tema del pollo que si no al final se nos va a salvar Maduro y tenemos que hablar de él. Pero es que el pollo ha hablado de morodo y de zapatero y del embajador. O sea, lo que pasó por las embajadas. Cuidado. Estás hablando del minero zapatero. No tiene su mina. Una mina de oro que le dio Maduro. A ver, pero cuidado porque los chavistas son malos y tontos y muy torpes pero no demasiado. No le han dado la mina exactamente. Le han dado el usufructo de la mina. Tú le das una mina zapatero y al día siguiente te encuentras un solar allí. No sabes qué ha pasado. Este te lo arruina. Bueno, porque el derecho minero español todavía sigue y entonces le dan esa concesión para que haga con ella lo que quieras. menos menos digamos llevársela para su casa. Mira, la putrefacción de la casta política española no puede decir que igual a la venezolana. Pero caramba, qué esfuerzo has para parecerse. Claro que sí. Afortunadamente tenemos a Vox y la verdad es que hablaremos este viernes. Este viernes estamos preparando un programa especial en el cual vamos a hablar de la de la grandísima censura que hay en redes y esto que acabamos de decir de eso lo que da Vox y solo la respuesta es Vox y aquí Vox eso está siendo censurado incluso en digitales. fíjese, fíjese, fíjese. Bueno, vamos a comentar un artículo de los compañeros de La Gaceta. Vamos a verlo, lo vamos a poner aquí en pantalla y es que ellos se hacen eco. Gracias por hacerse eco porque si no lo hacen porque si no lo hacen pues... La Gaceta de la Iberbefera de la Iberbefera estamos... Exactamente, exactamente. Y titulan así Maduro en la CELAC una derrota para el mundo libre. Creo que yo no lo hubiese podido decir mejor. Decir que además Maduro después de ir a la CELAC a este órgano infecto hemos tenido aquí la oportunidad de hablar con Raúl Tortolero que estaba haciéndose cargo del tema y nos explicó que es el sustituto que han preparado los globalistas para la OEA para blanquear a todas estas dictaduras. Es algo terrible que estemos viendo a Maduro desplazado en México. O sea, esto de verdad que es que da asco, da náusea. Y más a la gente que le tenemos cariño y amor a México porque vemos que está siendo el valedor de todos estos impresentables. ¿Qué hace Díaz Canel en México? Por Dios, por el amor de Dios. Es que es una vergüenza. No sé qué quiere comentar usted, doctor. Bueno, mira, que la gente debe recordar que la CELAC se fundó, se armó con plata venezolana de Chávez y puso a Raúl Caspo de primer presidente de esa comunidad económica americana latina, el CELAC. Eso nació maldito. Ese es un respiradero de la diplomacia cubana desde el día uno. Y, por supuesto, ha conseguido en los cabrones de la diplomacia mexicana con su famosa doctrina Estrada. Acuérdate que México siempre jugó la carta cubana cuando rompíamos todos los países de Iberoamérica con Cuba en aquella fatídica, digamos, hechos del envío de guerrillas cubanas hacia Venezuela, etcétera, desde que Betancur logró un gran bloqueo diplomático a Cuba. Bueno, en esa época México salió y no, nosotros no solo nos rompemos, sino que mantenemos relaciones comerciales y diplomáticas con Cuba. Y bien, esa es la tradición mexicana. Hay incluso, no sé si te acuerdas, con Fox, que le llama a Fidel y le dice, sí, pero no te quedes porque tengo problemas para que te quedes 48 horas. Tienes que venir rápido, irte rápido. Y Castro lo echaba allá, diciéndole, estás perdido al cobarde. No, no, y el casi que el otro que le dice es que Bush está en contra para que estés aquí mucho tiempo. Y así fue Fidel, fue un discursito. Estoy hablando de la última vez que se hizo una reunión allí en la cumbre interamericana. Escúchame, Luis, si es que todo esto está embarrado hasta la propia España y ahí no se salva ni Franco. ¿Tú no te acuerdas que la muerte de Franco llevó al Estado cubano a tener una semana de riguroso luto oficial por la muerte de Franco con la bandera mediasta de España? Había una relación muy fuerte entre Fraga y el tema de los Castro. Había una relación muy fuerte. Es una relación de un siglo porque la pérdida de Cuba para el imperio español ya feneciente, eso quedó como una herida abierta, la más reciente en 1898 y entonces tienes esa herida no cerrada y Castro la usó a fondo para usando que España estaba muy aislada y él también entonces hicieron una miga. Pero ese era el oportunismo lógico que tenía Franco que se hizo amigo de Perón que también era otro maldito como él y entonces le juzgaban esas malas pasadas a la diplomacia yanque cuando España tenía política independiente cuando se hizo atlantista terminó esa etapa y bueno ya veremos al propio Franco y a las propias las bases norteamericanas ya instaladas y etcétera que fue cambiando ese panorama pero en todo caso eso estos estos miembros vienen de aquellas viejas leyendas sobre la independencia de las diplomacias no hay tales independencias solo hay intereses hay dialéctica de imperio dialéctica de estado y nosotros querámoslo o no somos parte de que bueno ¿por qué hace México eso? porque le resulta a su vez en política interior le resulta ser un toquecillo anti yanqui pero no tanto porque México depende en cuatro quintas partes de la economía norteamericana y del pacto comercial con Estados Unidos el que crea que eso va a ser un motivo de grave irritación para Estados Unidos que pongan allí al animal Maduro a echar discurso bueno se equivoca porque ese es parte del juego es parte del juego y es que Maduro va a viajar a los Estados Unidos que es que está confirmado está confirmado que va a ir a la cumbre allí esto es muy curioso porque me han dicho que no se puede salir de determinada zona geográfica que la ampara que la ampara la diplomacia dentro de Estados Unidos y fuera lo pueden capturar pero dentro no es que es así por el pacto internacional es increíble ahí puede ir hasta grandes asesinos en serie van a la ONU si ese es su sitio natural si la ONU es digamos la gran organización de la cabronería universal con todos asesinos y ladrones narcotraficantes como se llaman narcosoles narcosoles como los nuestros de Venezuela y bien y todos allí se entienden en esa diplomacia de estira y encoge mira como está de complicada las cosas que ahora habría un deslizamiento de Europa hacia cierto antinorteamericanismo mutil fronteando las manos claro porque los franceses están indignados con Estados Unidos porque les anularon la compra de 50 mil millones de dólares no sumaríamos en Australia esos son intereses solo intereses ahora diplomacia internacional ya manejar la propia es complicado imagínate tú manejarla de decenas de naciones con intereses distintos disímiles y a veces contradictorios también pero vamos a una época totalmente distinta a la que conocimos en estos últimos 80 o 100 años porque el protagonismo de los imperios parece que va a realinear las esferas de influencia en propio Estados Unidos hay cierto ocaso y hay una beligerancia rusa bastante más importante en Europa hay un deslizamiento alemán hacia sus entendimientos con Rusia eso y en el extremo oriente no es verdad que Estados Unidos esté obligado a hacerle la guerra a China ya va poco a poco porque eso no es así tan fácil una guerra de superpotencia no puede entenderse sino como el fin de la presencia humana en el planeta porque si se va a guerra permonuclear está poliquidado de manera que todas esas especulaciones sobre que Trump tenía el dedo ahí arriba del botón nuclear en los últimos días son especulaciones es que es increíble o sea el presidente que no inició una guerra en no sé cuantísimo tiempo que solucionó conflictos conflictos que se ha esforzado vehementemente en reabrir y lo ha conseguido Biden oye y ahora resulta que el malo era Trump o sea tócate las narices en fin bueno una cosa yo creí que yo era pro Trump pero tú me ganas no sé yo a ver una cosa que quería aclarar porque lo han preguntado a ver voy a resumir con todo lo incompleto inexacto que resumir a un concepto les voy a decir que la doctrina estrada que es la diplomacia que tiene México se basa digámoslo así ellos lo dicen de una forma muy demagoga que ellos tratan con los pueblos no con sus ideologías una cosa así te lo van cambiando según les parece pero claro es que la cuestión es que reconocen en cada caso lo que quieren unas veces unas veces la ideología el gobierno y otras veces el pueblo entonces entonces reconocen a Díaz Cane reconocen a Maduro y cuando no quieran pues no reconocerán al que no quieran reconocer o sea es básicamente que hago lo que quiero una cosa así es una diplomacia que le resulta esa prudencia extrema más rentable que otras deliberantes puede ser ahí está yo siempre he dicho que la diplomacia es el arte de lograr ser injusto a tu favor o sea no se trata no se trata de cumplir la justicia internacional sino arrimar el asco a tu sardina y tener amigos y que estén interesados en favorecerte a ti ya está eso es así de sencilla es la diplomacia entonces bueno pues la pueden vestir de justicia o de determinados ideales pero no se engañen o sea el objetivo es el objetivo bueno bueno la verdad es que tenemos muchos temas y la verdad que hablando aquí de la CELAC y de toda la es que a mí me enerva de verdad me enerva porque yo siento que a ver que la OEA pues que tampoco era yo tampoco es santo de mi devoción la OEA o sea y que vea que eso es lo mejor que hay es que es que se me cae el alma al suelo entonces digo bueno costaba mucho trabajo mantener cierta cierta normalidad parece ser que la OEA logró tumbar a Evo Morales después de muchísimo muchísimo esfuerzo por demostrar el fraude después de mucho esfuerzo Frunzelce yo no estoy de acuerdo no que es que efectivamente la OEA es más jarrón chino que otra cosa es efectivamente sí pero lo de Evo es más complicado de lo que se tiene a simple vista porque a ver como es que el ministro de Evo gana las elecciones por mayoría apenas logran sacar a Evo del panorama y ha habido un pucharazo y hay algo que no queda claro entiendes y es que la propia élite boliviana está inundada de corruptos y está inundada de cómplices con el cartel ese el gran cartel productor y procesador de droga que encabezaba Evo y el cartel de Sinaloa oye a propósito y estas neutralidades mexicanas con Venezuela no tendrán que ver con el cartel de Sinaloa y el hijo y el hijo del chapo Guzmán devuelto a su casa cuando lo agarraron hay cosas que son realmente groseras para entender que esas complicidades están muy muy a la moda digamos y que no nos extraña ya perdimos la capacidad de asombro hace tiempo uno cuando cuando está ya en esta edad como se llama de ver las cosas con bastante poca vehemencia llega a la conclusión de que bien hay como como itinerarios que hay que recorrer casi obligados quien iba a imaginarse que los venezolanos iban a lograr dejar establecer por 22 años una dictadura chico de piltrafas humanas como la que reunió Chávez a su alrededor y ahí están los tipos se robaron todo acabaron con todo el problema es que tú sabes lo que si es amenazante para ese régimen todas las banderas del chavismo fueron arriadas pero no porque ahora cambiaron de opinión no porque se acabó el negocio socialista arruinaron la economía basada en la vitalúrgica en la electricidad gratuita en el petróleo abundante en las mayores reservas del mundo Venezuela tiene que importar gasolina chico si señor si señor digamos la maldición de mi ley mi ley dice el socialismo es una economía tan fracasada un modelo tan fracasado que Venezuela el país del petróleo tiene que hacer gasolina argentina el país de la carne tiene que hacer de carne cuba que es una isla y no tiene pescado la isla del azúcar no hay azúcar escúchame es que lo logra bendito sea Dios la economía socialista ojo españoles que ustedes quieren llevar poco a poco a la misma situación de absoluto desastre histórico nuestra gran bendición nuestra gran bendición es que no tenemos nada más que nuestro trabajo no tenemos recursos naturales no tenemos tenemos producción de hecho ya lograron una vez con la reconversión industrial del señor este como se llama Felipe González acabar con la octava potencia industrial del mundo que es España ya van en declive y están endeudados hasta la coronilla si a ustedes exigen el pago de todo lo que deben tienen que rematar el país totalmente pero totalmente pero totalmente ya hablamos alguna vez de la deuda de China asombrosa que tenemos que me puse a investigarlo y dije no puede ser y por deudas muy parecidas China ha ejecutado y se ha quedado lo comentábamos aquí con el puerto de ay de donde de India de Sri Lanka exactamente exactamente o sea que que mucho cuidado con la en la ratonera en la que nos han metido bueno yo no sé si queda algún fleco alguna cosilla que quiere decir que hay que digamos rodear a Vox de afecto y de apoyo masivo porque como dice la gente ya Vox es lo único que les queda totalmente cierto solo queda Vox así es así es bueno pues con esas palabras nos quedamos ya saben ustedes que pueden encontrar las intervenciones de nuestro contertulio el doctor Alberto Franceschi en el canal Repúblicos TV y también lo pueden ustedes buscar buscan Alberto Franceschi en diferentes redes sociales y creo que está otra vez en todas y además me consta que en Instagram van a van a dar un buen pelotazo me consta eso consta que les va a apoyar la gente espero que sea así porque la última vez me dieron el pelotazo para mí me sabotean cada ya lo sé ya lo sé ya lo sé vamos a vamos a ver si nuestra eficiente Johanna Montenegro nos saca al aire de nuevo yo estoy seguro de que sí yo estoy seguro de que sí muy bien muchas gracias por la invitación de hoy no un abrazo muchas gracias muchas gracias por sacar el rato un abrazo a ti un abrazo